Hola Andrés. Hola, ¿cómo estás Roberto? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, aquí poniéndonos al día en el sentido de que coincide la conexión de internet tanto la tuya como la mía, ¿no? Así es, vale. Esto ya es demasiado lograrlo hoy en día. Parece mentira, pero como nuestro estándar de vida ha cambiado tanto que cuando logramos una cosa como esta nos sentimos agradecidos, cuando esto en cualquier parte del mundo es lo más ordinario y cotidiano. Así es, mira, tengo una gran preocupación antes de empezar a hablar contigo y no es otra que la de tantos temas y tan poco tiempo, ¿no? Porque tampoco podemos convertir esto en una conversación de horas a pesar de que ganas nos faltan, ¿no? Gracias, Val. Igualmente para mí es muy grato siempre conversar contigo. Mira, quiero, antes de que entremos en las profundidades de dos temas específicos que voy a ir sacando a medida que hablemos, para aquellos que no te conocen, nos expliques un poquito y nos ilustres cuáles han sido tus antecedentes académicos, docencia y cuáles son las materias que tú impartes. Sí. Bueno, vale, yo doy clases fundamentalmente en nuestra Universidad de la Católica desde hace ya, mira, 27 años, 26 años y pico, dando clases en la Universidad Católica. Contigo fue uno de los primeros cursos que yo di, creo que fue el tercer curso que te di Procesal Civil. Nunca olvido ese grupo, un grupo muy carismático y siempre me recuerdo incluso hasta de dónde se ubicaba, fue un curso nocturno de Derecho Procesal Civil. Sí. Y tengo presente a los alumnos de aquella época y eso se remonta a hace unas cuantas lunas, ¿verdad? No las digo por ti más que por mí. Pero fíjate una cosa, entonces ya en esa época yo daba Procesal Civil y con el tránsito del tiempo, pues mira, he incorporado materia y en la actualidad estoy dando Derecho de las Obligaciones, sigo dando Derecho Procesal, Teoría General del Proceso y en este momento Casación Civil. Es decir, tomo el Procesal cuando se están iniciando, Teoría General del Proceso que se den en el cuarto semestre de la carrera, tercer semestre, porque tú sabes que ahora la cosa es semestral, cuando tú estudiaste era anual. Así es. Y doy finalmente en el noveno semestre doy Casación Civil. Además de esas materias procesales doy obligaciones que se divide en un semestre que es la Teoría General de las Obligaciones y otro semestre que es Fuentes de las Obligaciones. Doy una materia que a ti te encanta, que es Argumentación Jurídica. Tenemos un semestre solo, lamentablemente un semestre de Argumentación Jurídica. Y finalmente, pues doy en el posgrado Procesal Civil. Doy tutela judicial de los intereses. Doy varias materias. Casación, voy a dar ahora, me toca este semestre que viene. Principios procesales. Es decir, como el derecho vale variopinto. Así son mis asignaturas, variopinta. Mira, date cuenta que nada más con ese paneo que nos diste, podemos agarrar cualquiera de esos temas y de verdad nos extendemos. Pero quiero empezar con uno que a pesar de que digamos, no que sea complejo, porque no es que sea difícil, sino de que puede abrirse en varias aristas y nunca vamos a parar. Pero yo creo que no podemos pasar al segundo que voy a postular, voy a proponer, que también lo hemos hablado previamente, pero aquí digamos vamos a hacerlo frente a la comunidad global. Primero, háblanos sobre la importancia de la Argumentación Jurídica. Sí, sí. Quizás el término más apropiado para que el tema sea más abordable de manera empática para el público en general es hablar de razonamiento jurídico, que es lo que está en el trasfondo. En estos días tenía la oportunidad de reencontrarme con el libro de Frederick Schauer, que se llama así, ¿Cómo piensan los abogados? Y se basa esencialmente, como tú bien lo sabes, en el tema del razonamiento jurídico, la argumentación jurídica. Y definitivamente, él hace un comentario ahí en la introducción que me parece muy importante, que es que la enseñanza tradicional, cuando hablamos de la enseñanza tradicional, era aquella que se cifraba en lo que se llaman las asignaturas que van referidas directamente al contenido de las materias jurídicas, lo que llamamos técnicamente la dogmática jurídica. Y los pensum de estudios estaban cifrados en eso. De manera que se entendía que el aprendizaje del razonamiento jurídico era un aprendizaje indirecto e intersticial. Es decir, a fuerza de aprender contenido jurídico, terminabas aprendiendo el razonamiento jurídico. Bueno, hoy en día ese concepto ha cambiado. Las facultades de derecho de las universidades más prestigiosas del mundo, hablemos directamente de la más emblemática, porque está reconocido así, Harvard, entienden que enseñar razonamiento jurídico no puede ser algo incidental, indirecto o intersticial, sino que tiene que ser la asignatura que representa la columna vertebral de un pensum de estudio de una facultad de derecho que quiera lograr sus grandes objetivos, que es el aprendizaje con la mayor calidad para su alumnado. Bueno, entonces, esa filosofía de entender que el razonamiento jurídico, la argumentación jurídica, enseñar a pensar como un operador jurídico, como un juez, como un abogado, como un legislador, es esencialmente fundamental, porque te permite, una vez que manejas esas categorías básicas del pensamiento jurídico, poder desenvolverte con soltura en cualquier área de la dogmática jurídica. Es decir, no eres prisionero de aquello que el profesor García Enterría llamaba la superespecialización y que ya él nos decía en aquel libro que recordamos mucho, el Tribunal Constitucional y la Constitución, nos decía, no hay nada más anticientífico que la superespecialización. Es decir, tener la visión no solo de árbol, sino tener la visión de bosque, del conjunto. Y yo creo que eso es clave en el aprendizaje de la argumentación jurídica. Entonces, es un tema apasionante, además es una herramienta muy potente para un jurista, porque te enseña desde todos los ángulos cómo vas a discurrir en el área del mundo del derecho, cómo vas a desarrollar una idea, a exponer una idea, a pensar, a concebir una idea en cualquier campo del derecho. Eso me apasiona muchísimo, te lo digo, que de verdad es algo fascinante. Lo sé y por eso también es esa preocupación de traer el tema aquí y hablarlo porque no pudiéramos quedar aquí pegado. Mira, como eres profesor y te has metido en las profundidades del procesal, quiero comentarte algo que digamos que no es solamente mi preocupación, sino de muchas personas e incluso de aquellos que no son abogados, que es que se piensa que el derecho procesal y el proceso en sí mismo se convierten en un fin en sí mismo. Entonces, es una serie de formalismos que entonces dice, mira, vale, no puede ser que el derecho se reduzca a este tipo de formulaciones, digamos, cual en la época de la Inquisición y que son ordalías y las pruebas, y lo vemos como por eso se utiliza como fines, digamos, instrumentos de regímenes totalitarios, siempre han incurrido en eso, ¿no? Independientemente que sea proceso civil, penal, o sea, el proceso como un fin en sí mismo. Y cómo la argumentación o el razonamiento pueden ayudar a atender al derecho sustantivo, que en definitiva para eso es que se debe el procesal, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, estás tocando o estás poniendo el dedo en la llaga, que es la relación entre el derecho procesal y el derecho material, que es el que se refiere al fondo de los problemas. Cuando alguien tiene que discutir sobre un contrato, su ejecución, su terminación, la interpretación de una de sus cláusulas, o cuando alguien tiene un problema relativo a un divorcio, o un problema de adopción, bueno, siempre quiere ir al núcleo del problema y no quedarse en los aspectos que algunos llaman, pues, de una manera peyorativa, litúrgicos, formalistas, que no resuelven el meollo del problema, que es la satisfacción de un derecho subjetivo material y la imposición a alguien del deber jurídico que le es correlativo a ese derecho subjetivo material. Mira, yo en mi asignatura teoría general del proceso hago mucho énfasis en ese tema. No me puedo sustraer de mi condición de académico el responderte una pregunta tan importante como la que tú estás haciendo, que es evitar utilizar el derecho procesal como un mecanismo obstruccionista del derecho material, del derecho de fondo, para lograr lo más celeramente posible la resolución de fondo. Hay que recordar lo que nos decía el gran Cotur, que sigue teniendo vigencia en el mundo entero. En el ámbito del derecho, el tiempo no es oro, el tiempo es justicia. Entonces necesitamos de un derecho procesal que efectivamente sirva de instrumento, de conducto, de vía, para que lo más celeramente se resuelva el problema de fondo. La Corte Constitucional Colombiana, que sabemos que tenemos que reconocerlo, tiene una jurisprudencia que dicta cátedra en el mundo y lo reconoce en Europa mismo. Tiene un término que a mí me parece muy apropiado, que es el principio jurídico de prevalencia, de preeminencia del derecho material sobre el derecho procesal. Es decir, eso que tú decías antes, que todas las instituciones procesales deben ser pistas como un catalizador, un facilitador del derecho material. Eso lo tenemos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, pero en estos días recordaba lo que decía Carmeluti, lo que es preferible para un pueblo más que buenas leyes, buenos jueces. Ahí está la clave. Tenemos muchas veces instituciones muy apropiadas, concebidas así en el diseño normativo, en el diseño institucional, pero la clave para que el derecho satisfaga las necesidades sociales que está llamado a cubrir, estriban esencialmente y nos vuelven a entroncar otra vez con lo que hablábamos al comienzo, con el operador jurídico, con el juez y el abogado. Es decir, un buen juez con malas leyes te hace prodigio. Y un buen juez, un mal juez con buenas leyes, bueno, también te hace una interpretación y una aplicación desviada y torticera del derecho. Calamandrelli, nuestro egregio procesalista, era muy afecto a hacer una analogía metafórica entre el derecho y la medicina. Y yo creo que eso tenemos que rescatarlo. ¿Cuál es la misión profesional? Así como la misión profesional de un médico es curar, sanar, pues bien, la misión de un jurista, de un profesional del derecho es combatir la arbitrariedad donde ella se encuentre. Y debe lograr que su ciencia, su conocimiento vaya enderezado a ese objetivo que en una sociedad es fundamental para que esté bien organizada. De manera que tenemos que siempre, lo que veníamos diciendo, tenemos que cifrar toda la atención en el operador jurídico, en el juez y en el abogado y en su mejor preparación. Y por supuesto, esa preparación lleva aquella, digamos, aprehensión desde el punto de vista del razonamiento jurídico. Porque el razonamiento jurídico y, digamos, de la manera como tú lo abordas y la importancia para poder entender instituciones, lo vamos ahorita a aplicar al otro tema que nosotros ya lo hemos conversado previamente en privado, pero aquí lo vamos a extender. Entonces vamos, a pesar de que, digamos que la realidad de cada una de nuestras sociedades, la venezolana de hoy o de hace 20 años o dentro de 20 años o la colombiana o la europea tiene sus propios, digamos, matices, vamos a abrir un poco el espectro y vamos a ubicarnos en Latinoamérica. Porque hay una institución bien interesante que no escapa, digamos, de las discusiones doctrinarias actuales, que es así como en, digamos, en nuestro ordenamiento particular tenemos el control de constitucionalidad, que cada una de nuestras sociedades lo entiende para sí mismo, a pesar de sus diferencias, digamos, puntuales, pero digamos, como concepto lo entendemos, existe el llamado de control de convencionalidad, que muchos abogados no entienden de lo que estamos hablando. Entonces yo sé que tú has tenido una incursión y unas cavilaciones muy importantes sobre el tema, e incluso no llegas a la conclusión del control de convencionalidad, sino de contraconvencionalidad. Sí. Me gustaría que primero le explicaras, para que no sea yo, que como si estuvieras de manera muy breve explicándotele a tus alumnos en qué consiste ese control de convencionalidad y luego de contraconvencionalidad. Sí. Muy bien, Vale. Pues mira, yo creo que volvemos a comenzar, hablando otra vez académicamente, metodológicamente, deberíamos comenzar por lo que tú dijiste en un comienzo, por el fondo. Hay que ir al fondo de las cosas, no hay que quedarse en la periferia. ¿De qué se trata? Y ya tú casi lo anunciaste con tu pregunta, con tu inteligente pregunta. ¿De qué se trata? Se trata, Vale, de proteger los derechos humanos. Se trata de proteger los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales sabemos nosotros bien que son aquellos, es el trasunto jurídico de las necesidades más básicas que tiene una persona. Esos son los derechos fundamentales. De manera que no estamos hablando de meros conceptos aéreos. Cuando las personas tienen necesidades perentorias, necesidades básicas, el derecho responde precisamente estableciendo una categoría jurídica que es los derechos humanos en el ámbito internacional y que en el ámbito del derecho interno, del derecho estatal, son los derechos fundamentales. Eso es lo que hay que proteger, garantizar, salvaguardar, satisfacer. Pues bien, con este objetivo, con el objetivo de maximizar y optimizar la protección de los derechos fundamentales, se han venido concibiendo mecanismos. Es que incluso el constitucionalismo, en su propia génesis, la de los padres fundadores norteamericanos, ¿de qué trata? ¿Qué es el constitucionalismo en última instancia? Pues eso, un mecanismo de hacer que esos derechos que están conectados con la propia dignidad humana, que no pueden desconocerse en un régimen jurídico que se precie de ser un instrumento de protección de los seres humanos, esos derechos humanos, esos derechos fundamentales, necesitan estar al abrigo, en las democracias representativas, al abrigo de los poderes constituidos, de los poderes que nos representan, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, la constitución es este gran contrato previo, aunque sea una metáfora, pues hay que interpretarla así, el gran contrato que nos damos previamente cuando nos organizamos como sociedad para precisamente establecer cuáles son esos bienes, esas necesidades más preciadas, más caras para nosotros, y en ese contrato marco, en ese contrato fundacional, pues les decimos a los poderes públicos, ustedes nos van a representar, nos van a representar para la satisfacción de esos derechos, de manera que cualquier actividad que ustedes cumplan, que termine desvirtuando esa misión esencial, pues debe ser considerada inaceptable, y entonces es que se crea el concepto de la inconstitucionalidad como una de las formas, como la forma más grave de violación del derecho, porque la inconstitucionalidad es una transgresión al ordenamiento constitucional. Pues bien, esos derechos fundamentales han seguido siendo, han tenido lo que se suele llamar en el lenguaje académico, una vis expansiva, una fuerza de crecimiento exponencial, y el derecho constitucional ha terminado internacionalizándose, y entonces hablamos del derecho internacional de protección de los derechos humanos, como tú bien sabes, y se han creado sistemas internacionales que tienen un ámbito mundial, un ámbito regional, y ahí tenemos el sistema onusiano, el sistema de las Naciones Unidas, y el sistema interamericano, el europeo, el africano, el asiático, etc. Pues bien, a nosotros nos concierne por nuestra ubicación geográfica hablar del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que como tú sabes, cristaliza en el Pacto de San José, y que en una decisión que cabe calificar no solo de antijurídica, sino de antihistórica, Venezuela, hace unos años denunció el tratado por el cual nos incorporamos en eso, donde siempre nosotros fuimos líderes en ese sistema de protección interamericano de los derechos humanos. Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana, el Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos, y en ese crecimiento de esa institucionalidad internacional dirigida a la protección de los derechos humanos, se concibió a imagen y semejanza de la protección constitucional respecto a los poderes constituidos de los derechos humanos, que fue como nació el control de constitucionalidad, y uno de los ejemplos más emblemáticos es el control de constitucionalidad de las leyes, pero todos los actos del poder público, y no solo los actos del poder público, las actuaciones de los particulares están sometidas a ese control de constitucionalidad. No en balde los alemanes nos hablan de la drittwirkung, que es la eficacia horizontal de los derechos humanos, no la eficacia vertical, sino la eficacia interpares, es decir, que los derechos humanos no solo vinculan al Estado en su relación con el individuo, sino que también vinculan a los particulares entre sí, es decir, los derechos fundamentales irradian plenamente al ordenamiento jurídico. Por eso el Tribunal Supremo Norteamericano habló en su día de la posición preferente, la posición preferente del catálogo de derechos fundamentales, el Bill of Rights de ellos, en todo el ordenamiento jurídico. Bueno, de ahí es que nace aquella famosa sentencia del magistrado, del juez supremo de los Estados Unidos, donde se consagró definitivamente el control difuso, el control jurisdiccional difuso de la constitucionalidad de las leyes, que como tú bien sabes, se llama difuso porque reparte entre todos los jueces esa enorme potestad de declarar que una ley emanada del Parlamento, que tiene legitimidad democrática de origen, que esa ley violenta la Constitución, y en consecuencia es obligatorio que sea inaplicada. Pues bien, eso se trasladó ahora con la Convención Interamericana, y es cuando se viene hablando del control de convencionalidad, que es la potestad que tiene la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero también los tribunales internos de aquellos países que forman parte del sistema interamericano, para declarar que un acto interno, incluso la propia Constitución, viola la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Caso en el cual habría la obligación de inaplicar la ley o el acto estatal de que se tratase, no por inconstitucional, sino por inconvencional, porque estaría trasgrediendo la Convención. Pero como todo el problema de fondos, y termino para cerrar y oír tu preguntas, pero para ir al corazón de lo que me preguntaste, como de lo que se trata es de la protección de los derechos fundamentales, bueno, mira, se ha hablado más bien de la cláusula del individuo más favorecido, ya lo hablaba el profesor Pedro Niken, que en paz descanse y que vaya nuestra palabra de homenaje para él, porque está recientemente fallecido, cumplió una función honrosa, honorífica, como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su momento. Fue uno de los pioneros del sistema jurisdiccional regional de protección de los derechos humanos. Ya el profesor Pedro Niken habla de esa cláusula del individuo más favorecido, que dice, no, no, pero es que no, no, un momentico, no es que la convención tenga que imponerse siempre, de lo que se trata es de buscar cuál es el régimen que mejor protege los derechos fundamentales. De manera que eso justifica que nuestro artículo 23 constitucional establezca que se aplicará preferentemente el derecho internacional de los derechos humanos aprobados por Venezuela en tanto y en cuanto contenga un régimen más favorable al derecho interno. Pero en el evento de que ocurra lo opuesto, que el régimen interno, que es lo deseable, incorpore un estándar de protección superior al derecho internacional, pues entonces operaría al revés. Y sería la convención la que tendría, estaría obligada a cederle paso al derecho interno. Lo que te quiero decir es que no podemos aplicar las cosas, como tú bien dijiste, a ciegas. Es decir, siempre hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de tutela del ordenamiento jurídico. Y aquí de lo que se trata es de que si en algún caso, en alguna eventualidad, el derecho interno, no solo el venezolano, el colombiano, el argentino, el de cualquiera de nuestros países, atendiendo al principio de progresividad en la protección de los derechos fundamentales, contempla un régimen más favorable, ese régimen tendrá, es obligatorio que prevalezca sobre la convención. caso en el cual entonces tendríamos que decir que lo que habría es un control, no en favor de la convención, sino en contra de la convención, y en favor de ese derecho interno que contemple un régimen más favorable. No sé si he logrado explicarme satisfactoriamente. Mira, es un tema, porque yo lo entiendo, porque hemos tenido la ventaja de haberlo conversado previamente en algunas líneas, ¿no? Pero por eso es que es importantísima la referencia que tú haces cuando atajamos la idea de constitución, que el centro, el telos de todo esto, es el ser humano. Entonces, cualquiera sea la interpretación, la argumentación, el razonamiento que se le da, debe ser en atención a ese ser humano. ¿Ok? El principio pro homine, pro persona, lo importante es eso. Porque mi preocupación es que, digamos, que pudiera tomarse como moda, que como todo ahorita es por control de convencionalidad, se aplique porque se entiende, digamos, de manera ciega, de que por ser convención, como si estuviese en una orden, digamos, supraconstitucional, automáticamente se usa. Claro. Por supuesto que a lo mejor pocos, poquísimos serían los casos, digamos, que pudieran darse, ¿no? Porque en virtud del desarrollo pro persona, la lectura de la convención sea más favorable. Pero eso no existe, eso no es óbvice para que haya un ordenamiento que en su ordenamiento, su desarrollo interno, tenga mejor garantías del ejercicio. Y la convención y el sistema estaría obligado a asumirlo. Entonces, ahí es que yo veo que entra ese control de contraconvencionalidad que tú estás, digamos, promoviendo como idea. Lo has expresado admirablemente. Lo has dicho con una buena síntesis. Solo quisiera agregarte que eso que tú acabas de decir, que debemos evitar interpretaciones ciegas, bueno, nos vuelve a llevar a nuestra amiga, a la argumentación jurídica. Porque uno de los grandes logros es precisamente promover la deliberación, la ponderación, como método del que ahora se suele llamar Estado Constitucional de Derecho. O algunos, el caso de la Corte Constitucional Ecuatoriana, se atreve a llamar, cosa que hay que tener de cierta prudencia, el Estado Neoconstitucional de Derecho. En todo caso, de lo que se trata, yo diría, muy modesta y humildemente, que de lo que se trata es de un Estado just fundamental de Derecho. Un Estado que haga de los derechos fundamentales el norte y la guía de toda su acción jurídico-política en todos los ámbitos. No solo en el ámbito del derecho público, sino también del derecho privado. Porque el que tiene el poder, lo sabemos ya por la célebre expresión del varón de la brelle, el que tiene poder abusa del poder. Y la única fuente de poder no es solo el Estado. El Estado es una fuente de poder innegable, y aquí en Venezuela lo hemos sufrido en extremo. Pero hay que tener presente para no sacar las cosas de quicio que también el mercado, el mercado dejado a su sola cuenta, los que son apologetas en extremis de un libertinaje de mercado, también nos ha mostrado ese mercado que puede ser una fuente de opresión. Entonces, de lo que se trata es de que el poder abusivo, donde quiera él se encuentre, el poder arbitrario, ese poder tiránico, sea público o privado, encuentre en un sistema jurídico protector de los derechos fundamentales, una valla incontestable. Por eso yo me atrevo a hablar del Estado de Derecho Just Fundamental o el Estado de Derecho o el Estado Constitucional de Derechos Fundamentales. Mira, no está exento ni de críticas, ni por supuesto es de manera digamos sencilla todo este tipo de reflexiones. Has hablado del libre mercado o libertinaje del mercado. Has hablado también de argumentación bajo la teoría argumentativa. Entonces, alguien pudiera decir ah bueno, entonces por vía argumentativa puedes defender también todo, ¿no? Son más que famosas los encuentros entre la postura de Alexi y de García Amado. O sea, no son pacíficas esas posturas. Por supuesto, el mote, el título de neoconstitucionalismo tampoco es muy muy cómodo porque presta para que se abran otras discusiones que lamentándolo mucho el tiempo de nosotros para esta actividad no nos da tiempo para avanzarlo, no lo vamos a abrazar, pero por supuesto vendrán otras otras discusiones. si quiero, ya para poder cerrar la idea general, a tus tantos alumnos, yo fui uno de ellos, me imagino que ya debemos ser unos cuantos cientos, que con vista a todas estas reflexiones más recientes que has tenido, ¿qué recomendaciones les das? ¿Y cuáles son los retos del estudiar el derecho? No estamos hablando de la realidad venezolana, estamos hablando de manera global desde el punto de vista crítico y desde el punto de vista del razonamiento. Sí, bueno, es una gran pregunta compromiso, pero la asumo. Y te diría desde mi modesta y humilde posición profesoral, académica, que en un mundo como el que estamos viviendo, que es el mundo asignado por la incertidumbre, una incertidumbre descomunal, no tenemos seguridad prácticamente de nada. Y además de la incertidumbre, el cambio vertiginoso, estas intercomunicaciones, la globalización trajo cosas muy buenas, pero las cosas vienen así, pues, tienen esa doble faceta, esa ambivalencia, y estamos viviendo en este momento una de las consecuencias perversas de la globalización, pues mira, de lo que se trata siempre, creo que aquí no puedo innovar mucho, es volver la mirada a los clásicos y quizá mejor a los próximos, a los latinoamericanos. La recomendación no es una recomendación sensacionalista ni es novista, es lo que dijo ya en su día Cotur, estudia, porque el abogado que no estudia es cada día menos abogado, es decir, si de verdad tienes esta inclinación por el derecho, que es la inclinación por la justicia y por el combate a la arbitrariedad, pues dedícate a esto con pasión, pero con pasión informada, con pasión racional, con conocimiento. esa sería mi mayor y creo que mi mejor recomendación, apegarse al estudio porque eso es algo que te va a quedar, te va a permanecer para siempre. En estos momentos en que estamos trancados en nuestras casas, lo sabemos, no hay mejor compañía que un buen libro, eso nos da cierta paz interior y yo creo que ese es un muy buen consejo, perseverar en el camino del derecho, en la recta senda y no creer nunca que el derecho es de goma, lo permite todo. No, no, el derecho tiene sus cánones, tiene sus principios, un poco aquella expresión del célebre jurista italiano, el derecho dúctil, con el cual flexibilidad, pero la flexibilidad no las dan los principios y los valores, pero los objetivos están claros y lo que tenemos es que acomodar los medios a la consecución de esos grandes objetivos. Yo te diría que esa es la mejor recomendación que puedo dar, yo sigo enseñando, ahora estoy enseñando, estoy dando clases todos los días desde aquí, desde mi computadora o desde mi teléfono celular, tengo estudiantes no solo en Caracas, sino que tengo también a los de Puerto Ordaz de obligaciones y el encuentro es maravilloso porque esos muchachos te insuflan su alegría, te contagian ese aspecto, tú les das conocimiento, pero ellos te dan esa emocionalidad que es la materia prima que te tiene que seguir motivando en la vida para poder luchar y para poder seguir adelante. Yo creo que el hombre, yo soy un un optimista moderado, un optimista moderado porque creo que no vamos a lograr superar tan escollos tan difíciles, no solo los endógenos, sino los exógenos, sin que nos cueste mucho. Un poco lo que dijo el célebre político del siglo XX, el más grande del siglo XX, lo único que puedo ofrecerle es sangre, sudor y lágrimas, pero se convirtió en el líder político del siglo XX, el gran Churchill, cuando eso fue lo que ofreció. Entonces, uno no debe generar expectativas que no sean reales, esto nos va a costar, nos va a costar muchísimo, pero el hombre lo va a lograr. El hombre, un poco como dice el llanero venezolano, es del tamaño del compromiso que se le presente y yo creo que antropológicamente el hombre lo va a lograr, va a ser del tamaño de este gran compromiso. Así es. Mira, ya y como le he, digamos, insistido a todos quienes participan en esta actividad, me gustaría que postularas, invitaras a la vez a tres profesores que te gustaría escucharlos aquí en esta, en esta actividad, en esta pantalla. Bueno chicos, yo te nombré en estos días al profesor Azurbal Aguiar, creo que el profesor Azurbal Aguiar que lo tenemos ahorita, creo que en Argentina, pero vi que entrevistaste a alguien que estaba también en Argentina, que es el profesor de Derecho Internacional Público de la OCA, el profesor Salguero. Yo creo que el profesor Azurbal Aguiar es siempre una referencia no solo intelectual, sino una referencia ética muy importante. Esta fue mi profesor en el doctorado de la Católica, me dio una materia interesantísima que se nos quedó en el tintero, pero aprovechala y trátala con él, que es el tema de la responsabilidad internacional del Estado por el hecho internacionalmente ilícito. Él maneja con mucha solvencia ese tema. A mí logró inspirarme en el tema y yo lo he estudiado con bastante acuciosidad y es un tema de verdad interesantísimo y que se ha puesto ahorita en el tapete con lo que está pasando con el tema de si hay responsabilidad o no hay responsabilidad patrimonial por el coronavirus. Y te diría que también está, bueno, no sé si conoces a nuestro amigo, yo creo que Miguel Mónaco sería una persona interesante de escuchar. Está un profesor que es investigador del instituto, que es el profesor Luis Gerardo Gabaldón, que es una persona muy juiciosa, muy estudiosa y tiene la ventaja de que ve el derecho no solo desde adentro, sino también lo ve desde afuera, un poco la vista, la mirada sociológica del derecho. Como dijo aquel célebre profesor, para conocer lo propio lo mejor es conocer lo ajeno. Es decir, ver desde afuera las cosas te da perspectiva y te permite una visión más integral. Bueno, me gustaría verlos a ellos y sí te dije el otro día que ya tú tienes tanta resonancia mediática que creo que estás en condición de traernos algún invitado de afuera. Me gustaría ver y me estoy propasando porque me dijiste tres, pero te voy a dar el cuarto. Me gustaría oír al profesor Montero Aroca con su experiencia de vida acumulada y al profesor Manuel Ortel Ramos, uno de sus discípulos dilecto. Bueno, te nombraría a esas personas sin perjuicio. Se me haya quedado mucha gente en el tintero, ¿no? Siempre queda en el tintero, siempre queda uno ávido de saber que estos conocimientos, digamos, no los estamos botando hacia el aire, sino que hay quienes los captan y sé que vendrán nuevas oportunidades, Andrés. Muchas gracias por tu invitación, como siempre un gusto hablar contigo. Cuídate mucho. cuídate, chao.